Hola a todos, estoy aquí en un nuevo vídeo de Fortnite y bueno, hoy estamos a día 13 de julio y esta es la nueva tienda que ha salido han salido dos nuevas skins con su propio pico y su bala delta la skin repetida de Shadow Ops el baile de Star Power el acto espectral el que llueva esta skin que es igual que la de Foul, creo yo ahí no se que cambia y el paracaídas de los Leds así que bueno, han metido esta nueva skin con su pico y su paracaída y bueno, espero que os haya gustado el vídeo dejar un like, suscribiros y comentar y nos vemos en el próximo, adiós